Voy a atender a una clienta súper especial que me ha pedido hacerle una manicura spa por el regreso a clases Y aunque creo que no me va a pagar, igual se la haré Y para eso voy a usar esta bolita efervescente de sales mineral Así que la metemos al agua y esperamos unos minutos a que se deshaga Mientras tanto vamos comiendo unos ricos chuches antes de comenzar a limar Ahora sí, comenzamos A ella solamente le estoy limando un poquito porque ella tiene la ruina súper cortita Si tú no tienes largas, pues te recomiendo cortarlas Ahora sumergimos los deditos en el agua por unos minutos antes de echar el removedor de cutícula Este removedor es casero y muy potente Si quieres hacerlo tú misma, checa mis videos anteriores Y ahora sí, después de 5 minutos paso a empujar la cutícula suavemente Y por ser una niña ya saben que el proceso es mucho más delicado Ahora con mucho cuidado voy a cortar algunos pellejitos que quedan expuestos Pero no voy a cortar cutícula Y es que realmente las niñas no lo necesitan Pero bueno, pasemos al buffer un poquito antes de exfoliar Para eso estaré usando este exfoliante natural Que hice yo misma y que si quieres saber cómo lo preparé Pues déjamelo en los comentarios Y ahora sí, a enjuagar Y después de secar voy a aplicar cremita tutti frutti Para que sus manos queden suavecitas y oliendo riquísimo Y creo que a esta clienta la estoy atendiendo mejor que a todas Y ni siquiera me va a pagar Pero bueno, no importa, brindemos por eso Y ya estamos listas para el toque final Voy a aplicar una base gloss Para que sus uñitas queden súper brillosas Pero recuerda que este paso es opcional Y como mi cliente es exigente Pues las pidió así Y listo Ahora cuéntame si también te harás la manicura Antes de volver a clases